Y si te gusta la banana, y me llega a bailar la banana, y si te gusta la banana, te encanta. Y viene a bailar la banana, y te gusta la banana, y te gusta la banana, y te come la banana, y te come la banana, babanaka, babanaka. ¡Seguimos, Isabel!